El pueblo ya salió a marcar. A dos días de esta gran movilización popular del pueblo, el pueblo ya está llegando a diferentes regiones. Está llegando a diferentes regiones. Al día 19, para salir con fuerza, hermanos, hay que unirnos a la lucha del pueblo. Este gobierno dictador, este gobierno genocida, el pueblo pide la libertad de Pedro Castillo. Era la destitución del presidente Pedro Castillo de este gobierno golpista. ¡Castillo, presidente! 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 para estas marchas que va a venir el día 19 el pueblo ya se está organizando para participar diferentes gremios sociales que van a salir a marchar para el día 19 gremios la clase obrera, la clase estudiantil los microempresarios nuestros hermanos campesinos la destina a la cárcel castillo al palacio la destina a la cárcel castillo al palacio le duela a quien le duela castillo es nuestro presidente le duela a quien le duela castillo es nuestro presidente oye varas oye 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 oindon oye La lucha es justa y nada nos asusta. ¡Esta lucha es justa y nada nos asusta! ¡Pasa adelante, pasa adelante! ¡Espera ahí, la bandera, la bandera acá, acá! ¡Acá adelante! ¡Acá adelante, ustedes atrás! ¡Atrás, atrás ustedes! ¡Eso que está adelante! ¡Atrás, atrás! ¡Amigo, atrás por favor! Tiene que salir eso Eso tiene que salir Suéltalo, suéltalo 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 Ahí está el Consejo Plurinacional del Tahuantizuyo Siempre en la lucha del pueblo Nuestros hermanos diferentes regiones Ya están participando en esta gran movilización dos días antes del día de esta gran marcha en el día 19 Siempre unidos en la lucha del pueblo ¡Viva el presidente Pedro Castillo! ¡Viva! ¡Viva el presidente Pedro Castillo! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Pedro Castillo! ¡Que viva! Amigos y amigas de las redes sociales ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva el presidente Pedro Castillo! ¡Viva el presidente! ¡Viva los hermanos! Está ya llegando diferentes regiones Se unen a la lucha del pueblo ¡Viva la cárcel! ¡Castillo al palacio! ¡Viva la cárcel! ¡Viva la compañerita de su mamá! ¡Viva la cárcel! 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 ¡Castillo a Palacio! ¡Castillo a Palacio! Una marcha pacífica, hermanos. Esperemos que la policía no agrave a nuestros hermanos de provincia. Una marcha pacífica. Siempre el pueblo se une a esta lucha popular. Hasta que caiga este gobierno dictador. Que asesinó a 70 compatriotas con el simplemente salir a protestar, a reclamar. Hasta 80 muertes, no digas ni nada de la asesina, el pueblo de Repuglia. ¡Fuera, Dina! ¡Fierre del Congreso! ¡Asamblea, comité, flore, nacional y paridad! ¡Leo en el desperdicio de Pedro, Castillo, restitución! ¡Escucha, Dina! 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 ¡Escucha, Dina ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Vámonos a robar! ¡La banderola tiene que salir, pues! ¡La patria nos defiende! 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 La patria nos defiende! para que salgan la banderola tienen que salir si ustedes están montados de acá y salir la banderola atrás y atrás para que salga eso tiene que salir eso eso tiene que salir no tapen ustedes cuyan ahí que no hay un funcionario que nadie se mete acá hasta el Consejo Plurinacional de Tahuapicillo se une a la lucha del pueblo a libertad y restitución del presidente Pedro Casillo Terrones unidos al rescate de la democracia y la justicia la democracia la democracia la democracia la democracia y la asesina el pueblo que destruye y la democracia Si la asesina se vuelve a la muerte, camina camina, para que se reina, para que se reina, si la asesina se repudia, si la asesina se vuelve a la muerte, ¿Qué tal nuestros hermanos que están llegando a diferentes regiones? Se unen a esta lucha popular contra este gobierno genocida que ya lleva algo de 70 muertos y se presenta en la lucha del pueblo La lucha del pueblo va a hacer valer nuestro voto y que se respete la justicia de los regachos de los ciudadanos del Perú que no sean saboteados por este congreso genocida y esta usufadora que se encuentra en el poder, señores Por eso estamos en pie de lucha todos los compatriotas que se encuentren en diferentes regiones del Perú ¡Hay que unirnos a la lucha del pueblo! ¡El pueblo unidos a la lucha! Compartan, compartan las transmisiones, hermano ¡Esto ya lo veremos! 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 ¡Con paz y bombas! ¡La lucha continúa! ¡Con paz y bombas! ¡La lucha continúa! ¡A fin de osす visitante! ¡ weer de todos! ¡Esto ya lo veremos với Los Á夏! ¡Esto ya lo veremos! ¡Se le doynos a la lucha! ¡La lucha continúa! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Viva la nueva constitución! ¡Viva el Consejo Unidacional! ¡Viva el Álvaro Popular! ¡Viva el Álvaro Popular! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se ríe de 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 carajo, el pueblo no se de Justicia, poco a poco la gente se une a esta pequeña movilización, previa para el día 19, se une a esta movilización, el pueblo poco a poco está llegando a la lucha del pueblo, le exige la renuncia de Ina Boluarte, la restitución de Pedro Castillo, otros están pidiendo nuevas elecciones, pero este 19, todos tenemos que estar unidos, una sola lucha es, todos, hasta que caiga este gobierno dictador de Ina Boluarte. ¡Ina Boluarte! ¡Luna, luna, luna! ¡Legora y asesina! ¡Legora y asesina! ¡Legora y asesina! ¡Legora y asesina! Están los hermanos como siempre, con la bandera del Tahuantinsuyo, siempre dirigiendo la marcha, con la bandera del Tahuantinsuyo. Y estos fujimoristas despreciaron la bandera del Tahuantinsuyo, dijeron que era un mantel de chifa a esa bandera que pertenece al imperio de los incas, hermanos. Este partido de ultraderecha, como siempre, manipulando al pueblo, con argumentos falsos, diciendo que esa bandera no representa al Perú. Pero tenemos cerámicos que se han encontrado en el Cusco, ahí se encuentra la huifala, en algunos cerámicos, o huacas, se encuentra la bandera del Tahuantinsuyo. Y son cuatro banderas diferentes que representan a los cuatro suyos, hermanos. Por eso estos fujimoristas desprecian la bandera del Tahuantinsuyo, de nuestro imperio de los incas. La patria se defiende, la patria se defiende, la patria se defiende, la patria se defiende. Es la democracia y la democracia. También hacemos una denuncia a esta prensa mercenaria, que siempre trata de satanizar la lucha del pueblo, con argumentos de negación, que discrimina la marcha del pueblo, acusándonos de terroristas, de vándalos, de bandas organizadas. Por eso esta prensa mercenaria está coludida con los grupos de poder, y está coludida con este gobierno dictador de Inevolvante. Es una marcha pacífica, hermanos. Nuestros hermanos se han concentrado en la Plaza San Martín. Y vamos a ir ahora a movilizarse. Está el aura popular que también está participando de esta marcha. Está en la lucha del pueblo, siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas. Y en la lucha del pueblo, siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas. Estas transacciones externa, castillo presidente. Estas transacciones remontueadas, castillo presidente. Castillo presidente. Estas transacciones remontueadas. ¡Viva el presidente ¡Viva! ¡Viva! El pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido. El pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido. El pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido. El pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido. El pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido, el pueblo unido jamás se ha vencido. ¡Viva, viva, viva! ¡Llora y asesina! ¡Llora y asesina! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! 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 ¡Aquí, allá, el pueblo ganará! ¡Aquí, allá, el pueblo ganará! ¡La sangre derramada! ¡La sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! ¡La patria no se vende! ¡L inclura no se vende! ¡La sangre derramada! ¡ más será olvidada! ¡La sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! ¡ baba será olvidada! ¡La sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! Porque estamos hartos de estos gobiernos que llegaron a la presidencia, diferentes partidos políticos que simplemente llegaron al poder para robar, para saquear el Perú y privatizar todas las transnacionales. Y la lucha es el cambio de la constitución, hermanos, del pueblo. Creo que ya está harto de estos presidentes delincuentes que han llegado al poder para robar al pueblo. Y no hicieron nada durante tanto tiempo con esta constitución que se convirtió. ¡Democracia fin! No hay hospitales, hay una buena educación, hay universidades. Todo está privatizado en el Perú, hermanos. y empieza a privatizar también la educación para que nuestros padres pagamos un tipo la lucha del pueblo es una lucha consciente un reclamo consciente que queremos cambiar la constitución para la futura generación de niños y va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer y va a caer, la dictadura va a caer y va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer acá nuestro hermano Arias, el aula popular siempre la lucha del pueblo abajo la dictadura aquí, allá, el pueblo ganará aquí, allá, el pueblo ganará aquí, allá, el pueblo ganará Dina 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 Dina, 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 traidora y asesina. ¡Viva el presidente Pedro Castillo! 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 ¡El pueblo en las calles conquista y cance la nación! ¡El pueblo en las calles conquista con peregrino! ¡El pueblo en las calles conquista sus derechos! ¡El pueblo en las calles conquista sus derechos! ¡Viva el presidente Pedro Castillo! 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 dura pero venceremos fuerza, fuerza fuerza presente con la lucha dura pero venceremos el 19 de julio todos para recuperar la democracia salgamos hermanos a los países, estamos viviendo una dictadura desgracada de democracia, por eso todo el peruano digno saldrá a las calles a recuperar nuestra nueva democracia por dignidad, por la liberación de nuestro presidente por la justicia de nuestros hermanos asesinados bien se dijo que una masacre fue lo que hicieron con ellos nosotros no vamos a parar como dijera, así como el Onesi estamos hasta quemar el último cartucho el 18 de julio, todo el peruano con dignidad saldrá a las calles a levantar su bandera fuerza, fuerza, fuerza salta compañeros con la lucha urna con la lucha urna con la lucha urna acá también nuestras hermanas madres de familia, siempre en la lucha del pueblo queremos el cambio de la constitución nuestras hermanas el voto popular del pueblo el voto popular del pueblo todos elegimos a un presidente de pueblo para el pueblo y se debe respetar hagamos respetar nuestro voto la voz de todos los pueblos respeten el voto popular del pueblo señores todos elegimos por un presidente de pueblo para el pueblo un presidente que tenga empatía con todos sus hermanos peruanos de costa, sierra y selva del Perú mas olvidado, mas profundo costa, sierra y selva castillo presidente costa, sierra y selva castillo presidente costa, sierra y selva castillo presidente castillo presidente castillo presidente costa, sierra y selva presenta ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! 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 ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá!